¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos! Bueno... ¡Sí! Hmm... ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¿Para qué? Si, en el canal no es un gran espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, no te he visto. No, no, no. Si, si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Pues bien, ese es por el camino. Bien, hola. Pues bien, nos vamos a hacer un proyecto de t ، Y yo creo que después el tema de un nuevo tronco de la gente... ¿Por qué no lo hace? Quisiera estar aquí y eso si ella estaba viendo que la gente se trabajara de la gente se despierta. Bien, y yo creo que le dije que esa gente no le ha quedado de nada. Si, pues, ya me dando la oportunidad. Si, pues, vamos a ir a la vida. Me parece justo. No me gusta la idea, pero creo que es justo. Ah... Vale, creo que me hago una idea. Y sí, en todo caso, sería justo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me parece justo. No me gusta la idea, pero creo que es justa. ¿Qué es? Si. ¡Sí! Así es. ¡Ahhh! ¡Papá! ¿Cómo puedo...? ¡Papá! ¡Papá! ¡Has visto mi forma verdad! ¡Papá! ¡No! Lo siento. Sin duda, un aspecto digno de Garon, como el monstruo que siempre ha sido. ¡Acaparé tu corazón! ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¿Esto es el camino? ¿Que es lo que es lo que ha pasado? ¿Esto es el camino de Garon? ¡Leo! ¿Que es lo que te ha pasado? ¿Que? ¡¿Que es lo que has pasado? ¡Hmph! ¡Esto no ha hecho mas que empezar! ¿No? Seguimos así... Ya tenemos un deseo. ¿Ahora no puedo? Bueno... Ya lo puedo hacer. Pero la forma es que creo que es muy difícil. Que no se quito con un lugar para acusarnos. ¡Tenemos que es una de las razones que están en casa! La forma es que no nos quedamos bien, pero no nos estamos en casa. ...No estoy seguro. Bien, ¿en serio no me puede venir? ¿Os voy a hacer? Por favor, esto es todo lo que está haciendo. Todo esto es todo. Todo lo que está haciendo es dónde es tu culpa. Todo lo que. ...No importaría David's personalmente. Todo esto es por favor. Si lo haces, la verdad es que los vean una vez que te metes muchos momentos. ¿Puedes hacer un like? Si lo haces si me desear mas de la vida... ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¡SILENCE! ¡Suscríbete! ¡Eso es, que te es una esperanza! ¡Sucristo! ¡Se acuerda que tu, tu monstruo! ¡Pero que tu! Por el지도 de la idea que te valia. …Como yo, lo siento. ¡Ahora tengo que tener cuidado con tus amigos! ¡Anda es que! Ya quiere que no te llevas en el lugar que te llegas. ¡Pues todo! ¡Pues todo! ¡Pues todo! ¡Pues todo! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que por fin alguien ha despertado su auténtico poder. ¡Y en el mejor momento posible! ¿Huh? ¡Sí, yo diría que sí! ¡Extraordinario! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me parece! ¡Se puede ser! ¡Esto es! ¡Estoy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Es algo especial! ¡No, no! ¡No, no, no! Ha, ha, ha. Conocido contigo, Sander. Si, ¿estas bien? Si, ¿estas bien? Si. Si, ¿estas bien? Si, ¿estas bien? ¡Eso maldito, tío! ¡No hay oportunidad! ¡Para comencemos! ¡Ahora! Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo. ¿Pero? ¿Leo? ¿Ahora? ¡No! ¡No te has hecho! ¿Ahora? ¡No te has hecho! ¡Eso es! ¿Que? No se puede. ¿Que? ¡Ap! ¿Que? 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 ¡No me acercan! ¡No me acerque! Hay que desear el99 en el sede. ¡Puedo ir a la parte del borde! Hay que estar en los estupendios. ¿Y por qué? ¡Va a llevar la parte del borde! A la parte del borde de los cubos. La parte del borde de los cubos se superó y está criticando la parte del borde del borde de la laguna. ¡Maldita, está mal! ¡A la parte del borde de los cubos! ¡Gracias! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Se acercó! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Solvete! ¿Estas bien? ¡Atra vez! ¡Solvete! Oh, disapointing. Oh, disapointing. Yes! Ha, 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 ha! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Supongo que el juego de los posicionados se ha ido a la única zona de las escuelas. ¡Oh, no! ¡Estoy listo! ¡Esto es todo! ¿Es todo? ¡¿Cómo te puedo ayudar?! ¡¿Que no pasó?! ¡¿Apíboat todo?! ¡Se acercó en el barrio! ¡¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡¿Dónde está que lo hará?! ¡¿De dónde está?! ¡¿Dónde está? ¡Ah! ¡AUNTE! ¡¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No puedes! ¿Tienes una opción? ¿Escupamos el gran paso? ¡Lanzas valor! ¿Suscríbete? ¡También 2! ¡Lanzas valor! ¡Lanzas valor! ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Lo que te acuerdas! ¡Dios! ¡Llevo la puerta! ¡Suscríbete! ¡Es lo que has hecho! Es lo que me parece. Hace que la puerta está en la puerta. ¡Que no te aburrías! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Pero que te arrepiamos que has estado estando! ¡Nos vemos! ¡Eso es! Sonido de hijo. ¡Sí, mi amor! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Crees! No, no. 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 ¡Pum! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Ahí va la leche! ¡Qué rayos! ¿Cómo? ¡Ah, la habilidad! Entiendo. Lo del soborno, ya lo pillo. Vaya. No, no. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ...¡Ah, la beidenera! ¿Qual que haya decline? ¡Pues ahora que tengo que jugar mal! Vale, de momento no deberíamos tener ningún problema que yo vea. La cosa está bastante bajo control, hemos tenido algún que otro altibajo para que engañarnos, pero yo diría que está todo más o menos bajo control. Aunque claro, en esta situación siempre tenemos algún que otro imprevisto. Siempre nos pasa algo de esto. Siempre. Ah, vale, me parece bien. Tengo todos sus sentimientos. Ya estoy bien, ¿verdad? ...Se han follado, ¿no? ¿A quién es? ¡Estas cerca de este mensaje en el lugar! ¡Claro! Claro, ¿sabes? ¿San cerca de este mensaje? ¡Aquí está! ¡Hoy confiado conmigo! Bueno, eso fue fácil. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Aquí está! ¡Se acercó! ¡No hay nada! ¡Esperece! ¡No hay nada! ¡Esperece! 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 ¡Eso es muy bonito por ahí! ¡Eso es lo que me ha perdido! 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 ¡Pero antes de nada, hora de curarse! ¡Claro! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Claro! ¡No es lo que me ha perdido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te he olvidado! ¡Pero es el que te ha gustado! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ...¿Aquí va a estar aquí? ¡¿Que de verdad es que? ¡Te tengo que esperar a que te desecre. ¡Pues de verdad es que eso! ¡Esto es lo que se puede dar, pero yo no puedo detenerlo! ¡Pues de verdad es que la gente se puede detener en un lugar de camino! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que te voy a hacer! ¡Pues de verdad es que lo que me voy a hacer! ¡Vamos a perder el tiempo! ¡Pues de verdad es que no nos vamos a perder! ¡Vamos a perder el tiempo! ¡Vamos a perder! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Y por favor! ¡¿Tienes que NO TODO AQUÍ?! ¡¿Das? ¡¿Nadie es lo que nos parece?! ¡¿La est jeje que no se puede ver?! ¡¿¡H-Th, que es lo que nos espera?! ¿¡Te Jejejeo!! ¡¿H-H-H-H-H-H?! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡H-H-H-H-H-H-H-H! ¡H-H-H-H! ¡Que bien! ¡Muchas gracias! ¡Que bien! ¡Aaah! ¡Que bien! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Que bien! ¡Que bien! ¿Que bien? ¿De acuerdo? Me parece que no lo tengo. ¿Esto es lo que pasa? Sí, me parece que no hay nada. ¿Dónde está el agua? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que vamos a ganar. ¿Qué ultimas palabras tan poco inspiradas? No lo siento. ¿Que probará? ¿Que debo? ¿Si? ¿Si? Me queda un parado... Ahora lo has tocado en casa... El paso de la puerta es... Lo veo... ¿Que el paso de la puerta es un polvo? Seguro que lo he visto. ¿Si es un marido? ¿Hijo que esto? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? No... Lo puedo ver. Los dedos son sus venides al班. ¿No por qué? No puedo darlo. ¿No? No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡Pero no puedo. ¡No puedo. ¡No puedo! Se acabó. Ya está. Venganza a justicia. ¿Qué más dará? Si, 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 si. Si, si, si. 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 ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 Lo siento... ¡No! 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 ¡Esto es toda tu culpa! ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! No. ¿Que es eso? Si. ¡Increíble! No. Ya… ¡Ah! ¿Que es tan tan joven de sonida? ¿Que se puede? Acá es. O extra bicycles, ¿DE Evil nares? Y que el Hello... Takumi... Genome de un saludo... Se lo riechen aquí, donde entre todos ustedes? Según bueno, no debes así. Any's even, a estos excesos conmigo... Que sepas que me has asustado. Muy bien. Y ya sabes que no te has asustado. Tiro, no vuelvas a asustarme. En serio... Lo m retro. ¡Mierda! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Imposible! ¡Imposible!